¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú dices Vamos 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 Dice Here we go, come on, here we go He has turned my life around He makes a way Makes a way Yeah There is no way Come on Cheat the world At the front of me Here we go, pick it up now